El grupo artesanal Sin Límites surgió tras varios talleres que llevaron a cabo por medio del programa que ganó la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón en el programa Puntos de Cultura. Todo lo aprendido les permite ahora elaborar una variedad de artículos que ahora tienen a la venta. La idea es que en el 2018 se puedan capacitar más para que tengan identidad regional, para que se puedan vender en ferias nacionales. Estamos gestionando igual con el Ministerio de Cultura que para el próximo año se capacite con un curso de identidad regional para que los productos que ellos hagan se canalicen hacia esto, que sea un producto con identidad que pueda ya salir de San Isidro y colocarse en ferias más nacionales, por decirlo así. Y estamos gestionando para podernos integrar a lo que son las MIPIMES, que es muy importante. Yo insisto siempre que los organismos estatales tienen sus formas de poderse ayudar, pero primero hay que formalizarse. Entonces estamos tratando de agregar este proyecto dentro de la MIPIMES del MEDIC. Estas personas aprendieron dibujo, artesanías en reciclaje, elaboración de tarjetas, invitaciones y papel, taller de vidrios, mosaicos y espejos, soldadura y otros. La forma en que trabaja el grupo es muy similar a una cooperativa. Este proyecto sigue siendo de la inclusiva laboral. Las personas que están aquí se han reflejado siempre a través de la inclusiva y reciben muchísimo apoyo de ellos. Lo que sí es que se basa en el cooperativismo. La forma en que se trabaja el grupo artesanal tiene que ver más con el cooperativismo que con ninguna otra forma solidaria de trabajo. De hecho, el lema es somos solidarios, somos sin límites. La idea es conformarnos poco a poco, fortalecernos más como un tipo de cooperativa interna, adscrita a la asociación inclusiva laboral. La intención es participar en todas las actividades donde los inviten. Hace poco estuvimos en el Festival de Aves Migratorias. Esperamos para ahora en diciembre ser parte de los stands que tenemos acá con la municipalidad, para que no solamente hayan cosas que vengan de fuera del cantón, sino que también el grupo artesanal tenga su espacio. Dentro de la feria de fin de año. Ellos cuentan con una página en Facebook, donde muestran todo lo que hacen. Tenemos una página en Facebook que se llama Grupo Artesanal Sin Límites. Ahí estamos compartiendo información y están las fotografías de los productos. Se trabaja por encargo y se realiza todo tipo de trabajo. Las personas con discapacidad necesitan que usted les dé la oportunidad de seguir trabajando y mejorando las condiciones económicas para ellos y para sus familias. Si usted desea contactarlos, pueden llamar al número telefónico 8952-2412.